Yeah! Y aquí más que chame la casa. ¡Eh! Todo el mundo en la casa, vamos a ver. Todo el mundo en la casa, vamos a ver. ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y cómo opina? ¡Eh! ¡Ay! ¡Tigo! ¡Tigo! Representando, súbeme estos micrófonos. ¡Oh! ¡Yo, man! ¡Yo, man! ¡Yo, man! ¡Yo, man! ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Me quieres ver, muerto todo seis en mis funerales. Y yo le digo, ¡no! ¡Bueno! 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 ¡Váganle ti corazonos! Me quieres ver, muerto todo seis en mis funerales. Y yo le digo, ¡eh! ¡Bueno! 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 Si quieres pa' la guerra vos venos pa' la guerra. Quien te piensas, lo yo que tu quebas bajo tierra. Vuelve en la muerte es tu deseo, tú quisieras. Buscas through la forma pero dentro isWS. Amanera. ¡Lonaончy! Ando siempre yo, preparando con mi No comenta hacer el error que tu mente quisiera Ando siempre yo, preparando con mi No comenta hacer el error que tu mente quisiera Para mi no, es que no es malo Todo todo se yo en mis funerarios Y yo le digo no, no, no Hay la alegría, say yo Say yeah Say yo la ola, oh yeah Hola, oh yeah Say yo la ola, oh yeah Say hola, hola ¿Dónde están esos puertorriqueños? Yeah No se morir en la casa Todo el mundo que sea hardcore Párala Se ha testigo Bien acá, es que está bien asustivo Encompañados en mi mente, si no te reunimos Es un aviso que sea bien, bien profundo Enluirte a este y en la mente He campeonado, ya tengo asustado Volando la grima del sangre Y ahora te saque para hacerte perdonado Pero este año Este no perdona Yo se la alba aquí, pero pensaba que era una toma Ahora coba Y sigue tú tomando Toma tú mucho mi sangre y beberá como él De lo mismo tú llamarlo que verlo tu pedir Sabiendo que tu vida ya no va a existir porque te cojo en cuida Y tú no eras guapo El espíritu se quema en tu silla La noche está torturado Está llamándome de noche y pidiendo Y pidiendo perdón Cuando yo me encuentro a dormir Y ahora El espíritu maneja como un vagabundo Sin nada que decir y contestar Condenado en este mundo Tos sonhen One mega seven Silviyu bantam Quienes en de Silviyu hearing Silviju So dice así Don Original Don Querer una pistola no es un chiste No man Un chiste Un chiste No es un chiste Chiste No manches, un chiste, no es un chiste, no es un chiste, no es un chiste, no es un chiste. Hay dos purón de gonas, purón de guayno, purón de gonenón, purón de gonas, purón de guayno. A veces ando por ahí, y veo muchas nebulas, pero no le hago caso, se hacen pues un pique, y a la voy a buscar. Oh yes. No nada, no sube. Yo soy ese hombre que resuate y no se esconde Soy otra como yo, pero vive el sorte Para entender a lo que voy a darle Y luego, mostrarle que como ya me hay ninguno Porque soy inigualable So, gracias, gente So, peace Yes, I hate